Si lloré, ya lo sé, en tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuérdelo como fue Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Nunca yo me traeré a dejarte solo, chico, 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 pero nunca solo Yo por ti guardé mi pistola, loca, así como me controla No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quedas de sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la cuenta de un chico malo, no, no, no A por la luz, no, no, no Somos unos barrieros, venimos todos a una ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, shipiron! Todos los días solo, shipiron Todos los días solo, shipiron Todos los días solo, shipiron Que resistencia Que resistencia Con quien quiera fa el mundo y ven A la fiesta para ganar a ver la mujer en que vendré Un, dos, tres, ¡qué! Un, dos, tres, ¡qué! Un, dos, tres, ¡qué!